Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, César? Sí. 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 Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿Qué tal? Muy bien. Ya listos. Siempre. Perfecto. Ok, vamos a darle oportunidad a los compañeros que se conecten. Y luego iniciamos. ¿Qué tal el susto? ¿Lo sintieron? No, yo no lo sentí, hasta ahorita lo estoy escuchando. Sí, bueno, es que dice que fue aquí en las costas de la libertad. Entonces, fue así un poco intenso. Aunque dice que fue como de cuatro o cinco, pero la verdad que se sintió más fuerte. Pero nada a lo que no estemos acostumbrados. Así que, no se preocupen. Gracias. 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 ¡Ni куда Buenas jotas de mar milea de dinero para las finanças. No, el Mío ya tiene 13 años. Así que ya... Ya sabe lo que es es bueno y lo que no. Así que ni modo. Bien, vamos a empezar. Solo le vamos a mandar el aviso a los compañeros. Bien, vamos a empezar nuestra sesión 11. Bien, vamos a empezar nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido y el objetivo, ¿verdad? Desarrollar sesión y cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? La seguridad en libros de Excel. Proteger una hoja de un libro, proteger un libro de Excel, cifrar con contraseña y marcar como final. ¿Cuál es el objetivo? Proteger un libro de varias maneras, de modo que solo aquellas personas autorizadas puedan tener acceso a los datos. Existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar en nuestros libros de Excel. El primero y el más básico de todos es la protección de una hoja o de un libro completo. Para proteger la hoja de cálculo, en este caso es más que todo para impedir que se hagan cambios en los datos de una hoja. Nosotros la podemos proteger donde podamos restringir que modifiquen los datos de las celdas, que le cambien de formato, que lo copien, que le pongan otra información, cualquier situación. Las opciones a seleccionar siempre, en la mayoría de casos son celdas bloqueadas y celdas desbloqueadas. Ya vamos a ver en qué casos es eso, ok? Y también aquí es donde nosotros le damos permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja. Ahora, si nosotros quitamos esas marcas, nadie podrá seleccionar celdas ni hacer modificaciones, solamente ver la información de pantalla. Entonces vea, la opción de proteger se encuentra en la ficha revisar, ok? Ahora, proteger un libro de Excel, proteger su estructura, que quiere decir que nosotros al proteger un libro, nadie podrá insertar nuevas hojas de cálculo, ni cambiarle el nombre a las hojas, ni el color de la etiqueta. Es decir, que no va a poder mostrar o ocultar las hojas, ok? Ahora, otra de las opciones es cifrar con contraseña. Este método solicitará una contraseña al momento de querer abrir el archivo. Una vez protegido, la próxima vez que se intente abrir el libro, nos van a solicitar contraseña, ok? Algo que hay que recalcar con las contraseñas de cualquiera que ocupemos, es que no se nos pueden olvidar, porque no hay forma de recuperarla, ok? También podemos marcar el archivo como final. Esto se utiliza más que todo para proteger el archivo de la edición por parte de otro usuario. Y es más que todo un recordatorio, decirle al otro que ya se revisó, no hay que hacerle cambios. Y al activar esta opción, se desactiva todo aquello que le permite modificar la hoja de cálculo o el libro como tal. Y acá se puede identificar fácilmente que el archivo de Excel está protegido contra la edición al ver el ícono marcado como final que aparece en la barra de estado. Hoy vamos a aprender a hacer esas cuatro configuraciones. Entonces, abramos el archivo de ayer. La sesión 10, ¿verdad? Este. Bien, guardémoslo como práctica 11, que es la práctica de hoy, ¿verdad? Práctica 11. Cuando ya le haya cambiado el nombre, me indica, por favor. Ay, Lick, yo solo voy a ver ahora porque no lo tengo así como ayer. Ya no me pude conectar al final. Y no pude ver el video este día. Ok. Está bien, pero hágalo después, ¿ok? Bien, tenemos acá, ficha revisar. Me hubiera dicho temprano, le voy a compartir el archivo ya desarrollado. Para que le haga la práctica, porque el chiste no es ese, sino que podamos practicar. Ah, vaya, está bien. Ahorita se lo pongo a la práctica. Sesión 11. A mí también me lo puede compartir, por favor, licenciada. Ya, lo puse en el grupo. En el grupo lo voy a poner para que todos lo tengan. Ok, gracias. 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 Bien, cuando ya lo tenga, me avisa. Gracias. 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 Ya lo tengo, gracias. Ok. Bien, vamos acá. Recordemos que ayer le quitamos las líneas de la cuadrícula, el encabezado y la barra de fórmulas. Acá, en la ficha revisar, tenemos proteger hoja. Si yo le quito estos, ya no voy a poder seleccionar ninguna celda y le puedo poner contraseña. La contraseña la vamos a poner 1, 2, 3, 4. Ok. Repetimos la contraseña, pero leamos la precaución que nos da. Dice, si pierde u olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Se recomienda guardar una lista de las contraseñas y de los nombres de los libros de las hojas correspondientes en un lugar seguro. Recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Vuelvo a poner ahí la contraseña 1, 2, 3, 4. Disculpe, pero si ya tenía problemas para conectarme, esa práctica que mandó es la que acaba de enviar a WhatsApp. Esa la mandé por los que no lo trabajaron ayer y no tenían el archivo, pero este es lo que hicimos ayer. O sea, si usted quiere, trabaja con el que yo les compartí o trabaja con el que usted realizó. Lo ideal sería eso, que trabaje con el suyo. Gracias. Ya lo tiene. Sí, el que tiene ahorita está en pantalla. Vale, entonces tienen que irse a revisar, proteger hoja. La voy a desproteger para hacerlo de nuevo, ¿por qué? Pero no podemos estar así, ¿verdad? Necesito que me diga que la espere o a quien sea, ¿verdad? Para ir avanzando juntos. Vamos aquí, revisar, proteger hoja. En esta opción le quitamos los cheques que tiene acá y la contraseña 1, 2, 3, 4. Repetimos la contraseña 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y ahí le da aceptar. Observe que no puede seleccionar ninguna celda, pero los botones sí trabajan. ¿Eh? ¿Se pudo hacer eso? ¿Eh? Sí, sí, puede. Entonces, me decís, mire, pero ¿y aquí por qué desactive la celda? En lo personal considero que cuando tenemos un menú de este tipo, pues no necesitamos que nadie seleccione nada, ¿verdad? la protección de hoja es hoja por hoja. Yo esta la bloqueé, pero si me voy al otro índice, ahí está. y esta la puedo ocultar. Mire en el índice, clic derecho, ocultar. ¿La ocultó? Sí, la ocultó. Perfecto. Ahí está disponible, está, no hay problema. Si vemos y nos vamos a la sesión 1, vemos que aparece nuevamente la opción proteger hoja. Y nos vuelve a dar las opciones. En la contraseña, ahora le vamos a escribir. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Siempre le quitamos los chequeacitos. No, hoy se lo vamos a dejar porque vamos a ver la otra parte. Ok. Vamos a aceptar y listo. Ahora sí usted puede seleccionar cualquier celda. y eso también le va a permitir copiar y llevarlo a una hoja diferente. No acá, porque como la tengo bloqueada, no me va a dejar pegarla. Pero sí puedo ir a una hoja nueva y pegarlo, ¿ok? Acá, la hoja está protegida, pero sí puedo seleccionar, pero no puedo hacer modificaciones. Imagínense que acá, a Pablo, la nota no es 6, sino que es 10. 10, no me deja, no me deja hacer ningún cambio porque está protegida. Intente hacer algún cambio, ¿ok? Sí, ahí intenté y no deja. Exacto. Muy bien. A menos que pongamos la contraseña de nuevo. Ok. Le damos desproteger hoja y ponemos la contraseña. Intente poner la contraseña incorrecta y le va a mandar un mensaje de error. Sí, es cierto. De hecho, me equivoqué y sí me da un mensaje de error. Sí, me da un error. Ok, entonces, ahí, hasta que usted ponga la contraseña correcta, lo va a dejar avanzar. Yo vengo acá y me equivocó, me dice que no. Y también me dice que compruebe, cuando dice blog mayúscula, es que tal vez la máquina está configurada para escribir con mayúsculas y la contraseña sí detecta eso, ¿ok? Si yo puse hola con mayúscula inicial y lo escribo con minúscula, me va a dar error. Ok. Entonces, ahí está. Cada vez que usted quiera proteger, debe ir a la hoja en la que quiere trabajar. Por ejemplo, vámonos a la sesión dos. Disculpe, licenciada, ¿y no se puede usar la misma contraseña en todas las sesiones de hoja? Sí, usted puede ocupar la misma. No hay problema. Pero lo ideal es que sean variadas, ¿verdad? Porque si alguien detecta que usted ocupó la misma para todas, le va a desbloquear todas las hojas. Ok. Ahora, vamos a ver acá, tengo mi hoja y yo quisiera que realmente lo único que se pudiera modificar son estas, miren, de la M2 a la N4. Ok. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a configurar esas celdas de forma que sean las únicas que se puedan modificar. Ok. Entonces, seleccione de la M2 a la N4. y vamos otra vez proteger hoja y en la contraseña. Yo ahorita para la práctica siempre ocupo el 1, 2, 3, 4, ¿verdad? No, vamos a hacer lo mejor de otra forma. Perdón, presione escape y sálgase de ahí. Vamos acá donde dice permitir editar rangos. Permitir editar rangos. Permitir editar rangos. Y acá le vamos a dar clic en nuevo. Ya estamos acá. Sí, ya. En el título le vamos a poner de nombre descuentos. Y acá donde dice correspondiente a las celdas queda de la M2 a la N4. Si nosotros quisiéramos le podríamos poner una contraseña pero la verdad que no es necesario. Si yo voy a bloquear toda la hoja no necesito ponerle una contraseña a las celdas que van a estar desbloqueadas. Ok. Entonces, le damos aceptar y nuevamente aceptar. Entonces, cuando nosotros querramos editar estas celdas lo vamos a poder hacer pero todas las demás no. Porque ahorita el precio yo se lo puedo modificar. Le puedo poner acá 30.000 y me modifica todo. Pero yo quisiera que eso no sufriera ningún cambio. Entonces, ya vamos a proteger hoja. La contraseña la ponemos 1, 2, 3, 4. Aceptar. Y la volvemos a escribir 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿Usted quiere cambiar acá? No se puede. Pero, en esta, por ejemplo, en la N3 en lugar de 1 le podemos poner 5. Y esa sí se puede modificar. háganle el cambio y haga el bloqueo, ¿verdad? No me dio el cambio, me sale un mensajito. La celda o la gráfica que intenta cambiar están en hojas protegidas. ¿Pero el cambio aquí en la N3? Sí, en esa, en el descuento no, pero me quiero ver. Sí, en el N3. ¿Y usted me puede compartir su pantalla? Sí. Voy a dejar yo de compartir y me comparte. Quiero ver porque es que le da error. Dele. Perfecto, Manuel. ¿Encontró ahí a dónde? No se la mandé con el mensajito, espérenme. Entonces, va a mandar un mensaje, pero es que yo necesito ver la pantalla, quiero ver si ya está desarrollado para ver por qué nos da el mensaje. Ya me dijo de que el mensaje que le da es que no, no se puede, pero quiero saber por qué es que no se puede. Entonces, para eso necesito ver la pantalla. Sí. Sí, ahí se lo mandé. Sí, que no me funciona a mí así. Yo tengo que verle un proceso si quedó bien hecho. Por eso le preguntaba si me podía compartir pantalla. Porque lo que yo me puedo imaginar, así, imaginar, es que no hizo no hizo esta parte o sí la hizo. Sí, sí la hice. Entonces, quiero ver esta pantalla, muéstrame esta ventanita, quiero ver cómo está. y para esa ventanita me voy a permitir tiene que quitarle la protección a la hoja y después se va a permitir editar rangos. Quiero ver que ya lo tenga hecho. Ahorita la mentira solo N3 porque estoy en esa casilla que dice. No, no, quiero ver, muéstrame este. No, no le puede, si yo me ubico acá solo en la N3 y le doy esta opción, mire, aquí me aparece las celdas que seleccionamos. Por eso es que quiero ver ese cuadro para ver si se hizo la aplicación y así ver si podemos hacer el cambio. No, no, no lo hizo. Dele ahí cancelar. Lo que pasa es que ese es el problema. Si yo no veo su pantalla no le puedo decir, pero hay que hacerlo. Para hacerlo debe decirle permitir editar rangos. Ya está. Pero tengo que seleccionar siempre desde la M2, ¿verdad? Si usted quiere la selecciona y si no, no, porque de todos modos se puede hacer desde acá. En la primera opción lo hicimos así, pero ahorita lo vamos a hacer de otra forma para que veamos que cualquiera de las dos es válida. Ok. Me voy a permitir editar rangos. Le doy en nuevo. Sí. En el título le pone descuentos. Título. Sí, descuentos. Y donde dice correspondiente a la celda borre eso y marque de la M2 a la N4. Ajá, seis. Ahí lo tengo. Vaya, ahora dele aceptar. Yo no lo voy a aceptar porque ya lo tengo hecho. Ajá, me dio aceptar, ajá, y me sale la otra ventanita. Esa que está ahí en pantalla. Esa, exacto. Vaya, dele aceptar. Ok. Va. Ahora proteja la hoja con uno, tres, cuatro. Ahora sí, intenté cambiar el descuento. Sí, ya me da. Hoy sí. Ok. Por eso hay que seguir el paso a paso para poder unir una cosa con la otra. Ok. Ahora ya cualquiera de estas se van a poder modificar. Si vemos también a esta sesión dos, aquí en el nombre de la hoja le puedo dar clic derecho y ponerle un color a la pestaña. Clic derecho, color de pestaña. Ok. Color de pestaña. Te puedes escoger ahí cualquier color. Y ya vimos que se puede la hoja cambiar el nombre. Ok. 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 Y está bien. Pero qué pasa si yo no quiero que me hagan esas modificaciones. Ok. Mire, ahora, recordemos que proteger hoja, yo debo ir hoja por hoja haciendo esa protección. ahora vamos a darle clic en la opción proteger libro. Proteger libro. La contraseña, como siempre dice, opcional, pero si yo voy a proteger algo, lo voy a hacer con la contraseña. Ya llegamos a ese cuadro. Yo sí. Muy bien. Entonces, le ponemos la contraseña, si quiere, y pongamos otra contraseña, pongámosle Excel Intermedio junto. Todo en minúscula. Excel Intermedio Intermedio. Recuerde que Excel es E X C todo en minúscula. Ahora, si yo quiero cambiarle el nombre a la hoja, mire, no puedo, no me permite. La quiero mover de lugar, tampoco. quiero mostrar ocultar, no es permitido. Ya, mire, aquí tampoco. Lo único que puedo hacer es ver el código de proteger la hoja o seleccionar todas las hojas, pero hasta ahí no pueden haber más cambios. Entonces, cuando protegemos el libro, como dice la indicación, se protege su estructura, que no puedan agregar ni quitar hojas, ni cambiarles el nombre, ni cambiar la deposición, ni nada. Vea, por más que yo quiero, no se mueve, pero si quiero regresar a modificarlo. ¿Hola? Pero si deja modificar lo que si podíamos modificar de descuento, porque eso si deja modificar. Sí, es que aquí solo se está evitando que le quiten una hoja, que le pongan una nueva, que le cambien el nombre, solo la protección de hoja es otro rollo, que ya lo vimos anteriormente, y la protección del libro solo es que no le modifiquen esto que está Listo, cuando protegemos la hoja, protegemos, recuerden la parte de insertar filas, columnas, borrar texto, y todo eso, y cuando protegemos libro, lo único que hacemos es evitar que nos oculten hojas, nos muestren hojas, le cambien nombre, le cambien color, etcétera, eso es lo que se evita, ok, con la bien, entonces, tenemos dudas ahorita con la protección del libro, todo bien, muy bien, ahora, perfecto, teníamos la otra que nosotros podemos agregarle una contraseña para que no lo puedan abrir sin ella, para que no lo puedan editar sin ella, entonces, esa parte, mire, vamos aquí, archivo, luego, en información, observe ahí, en la parte donde dice proteger libro, aparece en otro tono, y dice ahí que la hoja índice conforma sesión uno, y sesión dos, tienen contraseña, y lo sé porque aquí dice desproteger, y así me irían saliendo todas las hojas que tuvieran contraseña, luego, dice también la estructura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados, cómo mover, agregar o eliminar hojas, que es lo que acabamos de estar practicando, y acá donde dice una, varias hojas del libro se bloquearon para evitar cambios, estas son las hojas que están bloqueadas, que nosotros hemos bloqueado, ahora, vamos acá donde dice proteger libro, luego, vamos a darle clic en la opción que dice cifrar con contraseña, cifrar con contraseña, damos clic, y ahora vamos a poner una contraseña, le vamos a poner en la contraseña, ahora pongamos solo intermedio, solo intermedio, tomemos en cuenta que si usted le pone mayúscula, no debe olvidarla, estas contraseñas no se pueden recuperar, no es como su correo, no es como su Facebook, su Instagram, que usted simplemente le pone recuperar contraseña y ya le manda un código y todo lo demás, no, en este caso, es opción no es válida, ok, se olvidó, se olvidó, así que en el cifrado acá le vamos a poner intermedio, todo en minúscula, pero si se manda de un equipo a otro si se puede modificar, no, no se puede, tiene que ocupar la contraseña, o sea, si yo le mando el archivo y le digo, esta es la contraseña para desbloquearlo, lo desbloquea y lo ocupa, pero si se le olvida la contraseña, no importa en la máquina que lo abra, no hay forma de recuperar, ok, perfecto, entonces ahora dice acá, mire, se requiere una contraseña para abrir este libro, entonces vamos a cerrar el archivo, guarde los cambios y en el explorador vaya a buscar la práctica 11 y cuando le dé clic, mire, le pide contraseña, si yo le doy aceptar, me da el error y ya no puedo yo hacer nada, tengo que cerrar otra vez Excel e ir a abrirlo nuevamente, si yo le doy cancelar igual mire, no puedo abrir el archivo y no puedo ver nada hasta que le pongamos la contraseña correcta ok, inténtelo si liga si es ya se pudo ya pude ok tiene que pedirle la contraseña para poder ver el archivo como tal ahora me dice usted y como se le quita la contraseña de nuevo porque usted quiero que quede libre ok entonces para quitársela mire archivo información proteger libro y le vamos a dar otra vez en el cifrado con contraseña y lo que hacemos es borrar ok entonces ahora si guardo los cambios y cuando lo abra ya me tiene que abrir de una vez hágalo por favor sí sí liga correcto muy bien alguien no le funcionó si si pudo muy bien ahora hay otra forma también de ponerle la contraseña para que no abra el archivo y si lo abre que no lo pueda editar ok cómo va a hacer eso mire vamos aquí archivo guardar como y le damos examinar ya llegamos hasta ese cuadro sí entonces acá le vamos a ver donde dice herramientas opciones generales opciones generales y aquí es donde podemos poner las contraseñas de apertura y las de escritura entonces en la de apertura puede ser la misma en ambos casos vamos a poner acá prueba y la de escritura también prueba ok en ambas contraseñas le va a poner prueba vamos a aceptar volvemos a escribir las contraseñas prueba y prueba y prueba existe porque está guardando como una copia entonces vamos a hacer esto dígale que no y a esta práctica le vamos a poner acá una c al lado para que represente la contraseña damos damos ahora sí guardar entonces yo cierro y si quiero abrir mi práctica vamos a ponerle ahí la contraseña errada miren si me equivoco me dice que no la reconoce y no me deja avanzar pero si vengo y le pongo la contraseña correcta prueba ahora me pide la de escritura y si yo le pongo la incorrecta no me deja avanzar y si yo le digo solo lectura sí puedo ver la información pero donde tengo restricciones siempre están las restricciones ok no puedo guardar cambios ni nada entonces regreso y ya pongo las contraseñas correctas y ahí sí ya se pueden hacer las modificaciones lo tenemos perfecto Manuel así ya le funcionó bien en este caso podemos regresar archivo información proteger libro acá vemos que están las opciones si yo le digo acá es la contraseña prueba que le había puesto pero si yo le quiero quitar esa contraseña archivo guardar como examinar y regreso a las opciones generales y acá entonces ya tiene la contraseña de apertura y de escritura le podemos quitar la de escritura y dejarle solo la de apertura dejémoslo así y que quede con ese nombre 11c le dice que sí cierra espérenme que este tiene malo el nombre entonces yo ahora lo vuelvo a intentar abrir me pide la contraseña y listo ok y de pronto mire todavía tiene el bloqueo del libro como tal entonces para quitarle ese bloqueo tengo que ir a revisar proteger libro y ponerle la contraseña recuerde que para el protección del libro le pusimos excel intermedio todo juntito y en minúscula ya lo hicimos sí Ligia ok hay otra opción vamos a cada archivo siempre en información y ahora hay uno que dice marcar como final marcar como final y dice este libro se marcará como final antes de guardarse entonces le da aceptar entonces ¿qué va a pasar? este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse y que se trata de la versión final cuando un documento se marca como final la propiedad del estado se establece como final y se desactivan los comandos de escritura y edición incluso las marcas de corrección esto puede reconocer que un documento está marcado como final cuando el icono aparece entonces yo le doy a aceptar y aparece acá mire marcado como final entonces si yo le doy inicio y en cualquiera mire están deshabilitados todos los comandos ok no me permite ocupar el formato de fuente ni nada en ninguna hoja todo está deshabilitado a menos que yo venga y le diga editar de todos modos pero si veo acá la información todo esta es la protección que hemos puesto ok entonces regreso entonces yo le digo editar de todos modos aquí no me pide contraseña ni nada y yo ya puedo hacer los cambios que necesito en las celdas en las celdas en las hojas que no están bloqueadas ok lo pudimos activar nuevamente archivo información marcar como final ok este podemos evitar que vuelva a aparecer y listo listo bien le funcionó entonces cuando usted lo cierre lo comparta con las personas que necesite compartirlos y lo vuelva a abrir pone la contraseña si se acuerda de la contraseña va prueba prueba correcto todo en minúscula así así es anita es lo bueno proteger la información que a veces necesitamos que solo haga un cambio entonces para quitarle todas esas configuraciones entonces usted viene acá editar de todos modos y ya puede empezar a hacer las correcciones en la ficha revisar el libro no está protegido si yo puedo mire mostrar la hoja índice que había ocultado ahora si ya está disponible puedo mover de lugar las hojas o la puedo eliminar incluso ok porque ya le quité la protección del libro ahora si yo veo acá en archivo información dice índice conforma sesión 1 sesión 2 son las que están bloqueadas entonces mire yo puedo venir acá y decirle desproteger y ya me les quita la protección ok recuerde que esas hojas estaban y el cifrado con contraseña borro esta contraseña y al borrarla entonces eso ya me quita todas las protecciones ok recuerde que para todas las hojas protegidas que le aparecen acá la contraseña es unos tres cuatro por si ya se le olvidó uno dos tres cuatro listo listo bien tenemos alguna duda no hay dudas entonces acá en proteger la perdón este la de cuando ocultó la del índice esa no vi como no vi bien como la para mostrarla de nuevo tiene que darle clic derecho a cualquier hoja cualquiera y ahí le da clic en la opción mostrar sí sí ok y ahí la seleccionó y le da aceptar ya lo tiene sí ya muy bien entonces este índice la podemos mover de lugar podemos pasarla hasta el final podemos terminarle de dar color a las pestañas ok y listo a esta mejor le dejamos la contraseña para que no nos permita seleccionar ninguna celda entonces revisar proteger hoja contraseña 1234 listo archivo archivo información vemos ahora que la hoja índice tiene contraseña y de igual podemos proteger desde acá el libro cuál fue la contraseña que le habíamos puesto excel intermedio ojo solo coménteme alguien si esta opción de ventanas le aparece habilitada no entendí la pregunta aquí en esta ventanita esta cheque que dice ventanas le aparece activo o desactivado como yo lo tengo porque yo lo tengo desactivado desactivado alguien lo tiene activo le voy a contar un poquito de la historia de esta quienes conocieron así para ver si estoy hablando quienes conocieron la versión más antigua de excel allá por la la 89 93 por ahí la nadie ok en esa versión bueno lo voy a dar aceptar acá en esa versión es antiguas usted no podía tener más de un archivo abierto de excel sino que usted podía dentro de este tener dos archivos abiertos pero en esta misma en este mismo cuadro no como ahorita que yo puedo escoger para cuál me voy entonces es como que esta ventana la divide en dos y en una parte veo la sesión 10 y en la otra la sesión 11 por eso es que cuando le damos acá en proteger libro aparece la opción ventanas porque anteriormente tenía que proteger esa parte para que para que no le cambiaran la dimensión a la ventana para que no me la movieran de posición etc pero a partir de 2010 ya bueno 97 2010 ya solo se bloquea la estructura porque a partir de ese momento ya nosotros podemos abrir varios libros de excel a la vez si entonces por eso es que aparece esta pero deshabilitada entonces yo no entiendo por qué excel todavía no lo ha borrado del mapa si ya no se ocupa así que con eso quedamos con esa poquita historia que ya le conté así que vamos a quedar para mañana si tienen alguna duda pueden consultar si no termine avance con la plataforma y nos vemos mañana a la misma hora listo buenas noches buenas noches nos vemos chao chau